Tierra Mexicana, que cubre nuestro cielo de ilusiones y esperanzas por construir un mejor país el día de mañana. Estamos seguros que la primaria justo cierra, nuestros docentes trabajan en pro de nuestra superación y con ayuda de nuestras autoridades en todos los niveles, lograremos ese cometido. Su servidora, Melanie Reyes Ramírez, agradezco su atención prestada a nuestra participación en el fortalecimiento de los símbolos patrios de esta semana. Dejo el micrófono en manos de nuestro...